Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de State of Decay. Y hoy me planteo, mientras le damos aquí a que se escape, hoy me planteo buscar nuevas personas que estuviesen con nosotros en nuestra ciudad, en nuestro poblado, en nuestro campamento, mejor dicho, y a su vez buscar un coche, un coche es importantísimo. Bien, ya estamos aquí, estábamos con este héroe que lo hemos seleccionado, vamos a ver si puedo fabricar algunos medicamentos o algo. Esto, crear artículos médicos, no tengo para crearlos, pero creo que tengo pistola. Vale, creo que estamos listos para irnos, a ver, qué me va a acompañar, qué se puede hacer aquí. Hey, las bombas son importantes, necesitamos tornillos para las bombas. A ver si alguien me acompaña. Hey, tú pajarita, te estabas escondiendo barri. Eh, recluta. Vamos. Me dije que estaba haciendo la flojilla. Entonces, como dije, ¿qué es esto? Me parecía caca de perro. Vamos a buscar, como dije, ahora que está anocheciendo, habla con Kelly sobre el futuro. Esa es la misión que me toca. ¿Y Kelly dónde está? ¿Ves que está allí? Habla con Kelly. ¿Kelly está aquí? Vale, vamos. Eh, el coche es importante porque lo he roto. Un poquito suavecito le he dado. Kelly. ¿Eres tú, Kelly? Almodóvar. Kelly. Kelly. Hey, estás aquí. Suena bien. Nos venía bien, tu ayuda. Bien, se queda con nosotros. Vale, perfecto. Bueno, tenemos una nueva compañía en nuestra base. Este. Ok. ¿Qué decía ahí? A ver. Es el de los medicamentos de botatas. Bueno, pues vamos a buscar medicamentos y otras cosas. Vienes conmigo, ¿no? Vale. Hay que buscar un coche. Ajá. Cuando tu gente logra cosas, gana posición en la comunidad. Los sobrevivientes con una posición alta se convierten en héroes y ofrecen bonos al grupo. Cualquier héroe puede ser promovido para convertirse en el líder de tu comunidad. Vamos a ver si se nos ha quedado algo aquí. Eh, no estoy seguro. Pero este es nuestro almacén. Vale. Esto lo convertimos nosotros en nuestro refugio. Pero este no lo ha abierto. Ajá. Que hay cosas. Vamos a ver. Eh, machete. Esto sí que es importantísimo. Importantísimo. No hay nada hay que marcadear. Ah, sí, sí, sí. Eh, está dejando esto por alto yo. A ver. Venga. Rápido. Tornillito. Tornillito que me ha sido falta. Vale. Vamos a meter machete aquí. Me bastaría, ¿no? Metiéndolo aquí. Vale. Perfecto. Vamos. Eh, soldada. A ver si estos coches los puedo coger, ¿no? Están destrozados, pero a ver si tienen algo acá. Ja. ¿Qué hace? ¿Qué hace loco? Uh. Bueno, está supuestamente en un mundo abierto. Allá hay algo. Allá hay algo. ¿Esto qué es? Sitio no seguro. Vamos. Vamos. Vente. Vente. Vamos a ver aquí quiénes son estos son virillos. Son virillos. Son virillos. Este los va a matar sin hacer mucho ruido. Por lo que veo es un tren. Yo pensé que era una caravana, pero es un tren. O una casa rotante. Adiós. que suena. Vale. Vamos a ver si el tren me da algo. Ajá. Del otro lado hay cosas. Venga. Ayúdame a coger esto. Venga. Bien. Uno. De gasolina. O sea, esto es de gasolina todo. Qué bueno, ¿eh? Y cuando pillamos el coche ya tenemos esto. Venga, vamos. Ya está. Está todo listo, ¿no? Se puede reclamar este lugar. Ajá. No, no voy a reclamar por si acaso. ¿Aquella casa rotante? Sí que creo que he ido allí. Sí que creo que he ido allí. ¿Aquí hay un coche? ¡Ey! Allí hay un coche. Vamos a buscar ese coche. Vamos, vente. Es una de las cosas que yo, pues, quería hacer hoy. Voy a dar a la vista. Míralo. Vamos. Vamos, 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 acá. Ayuda, ayuda. Ayuda. ¿Y tú qué haces ahí? Parada sin hacer nada. Vamos. Vamos a por el coche. Creo que el coche está allá arriba, ¿no? Está recto. Vamos. Lo que pasa es que si transcurre toda la serie de noche, pues... Estoy tan cansado. Estoy tan cansado. Ahí están. Allá hay uno. Vamos. Voy a seguir matando los de los ojos rojos. Para... eh... Uy, vienen. No. Vamos a darle a este. No. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido este del coche? Según parece, este es el coche. Vente. A ver si ven aquí. Sí veo que la otra casa está súper enfestada. A ver... Ok, aquí hay cosas. No. Ayúdame. Me pasó por no mirar. Oh, ahí está. Oh, la amiga está ahí peleando. Bueno, digo yo peleando. Ahí está. Ok. Vamos a tratar de hacer... A tratar de no hacer tanto ruido. Porque... Mira, tornillitos. ¿Qué le sirven? Tornillitos. Vale. Ok, amiga. Mira. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí hay otra cosa. Vente. Vamos a tratar de coger... El coche. Cúbreme. Cúbreme. ¿No la he encontrado? ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está la tía? No. Cuando dejemos nuestra tía de coche... Algunos de ellos se van a destruir. A ver si hay algo por aquí. Bueno, parece que no hay nada. Ok. Esto está limpio. Vamos a coger el coche. Vente. Es este. Reabastecer. Porque tiene gasolina. Creo. Amiga, no me dejes. Ok. Ok, dale. Vale. Bueno, vamos a llevar este coche. Me gustaría dejar cosas aquí atrás. La mochila no. Vamos a dejar esto. La gasolina. El otro reventó con la gasolina. Eso me recuerda. Eso fue muy feo. Bueno, vámonos. Vente. Súbete. Súbete. ¿Dónde está la miga? ¿Dónde está la miga? ¿Ha muerto o no? Ah, está atrás. Vale, vale. No lo había visto. Vale, tenemos coche. Hay que cuidarlo. Porque el otro ya habéis visto que pasó mejor vida. Vamos ahí con cuidadito. Un momento. No puedo ir tan rápido que el otro lo rompí. No sé si meternos aquí, amiga. Son muchos. Oh, no. Vamos a darle. Bien. Vamos para adelante. Vente. Ah, qué becaso no. Oh, gotito. Ah, ok. Verjala, gritala. Venida a recibirla. Ah. localizar recursos ofrecerse, consejo médico, atascado, encontrar recursos, gente vale, encontrar recursos, gente, encontrar materiales, medicinas no me recordaba esta parte no veo nada, este coche no tiene nada de luz y no se si entrar ok, y donde esta eso? aquí? yo les voy a decir que aquí me gustaría investigar vente o cúbreme como quieras no se si, aquí hay alguien, cuidado no, me gusta que me hables con ese mal aliento donde esta el otro aquí hay algo? si bueno, vamos a llevarnos todo lo que haya oh, que bueno los brillitos que creo que sirven para construir aquí hay algo vamos a ver otro machete, importantísimo ok vamos a ver que está bajando son cuatro ok, a ver aquí vienen ya, vámonos corre, 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 corre corre, 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 corre vente ahí está la miga vámonos no se ve nada, nada, nada no se es que me da miedo de romper el coche otra vez estamos aquí en la base ah, pero tenemos un un tallercito, no? ok ok, vamos a ver que es lo que dejé yo aquí vamos a ver si puedo bajar algo no, la gasolina la dejo venga, vámonos la gasolina la dejo eh, luz vale y entramos ok, ven amiga hey, compadre compadre, ha dicho compadre ha dicho compadre vale, dejamos los suministros aquí aquí me gustaría dejar los pirotécnicos la botella tornillitos botella yo tenía un machete, no? o lo dejé yo creo que yo lo había dejado entonces esto lo he quitado y este ok ves donde está es que es de noche no se puede hacer nada vamos a ver si podemos hacer algo esto para que sirve podríamos subir esto tres camas bueno, venga a trabajar reserva de materiales agotados y reserva de medicamento agotada ya hemos quedado que voy a ir a buscar medicamentos ya, ya, ya lo sé me imagino este puede hacer algo no este no es para esto vamos hacia atrás y esto modificaciones vale esto es ayuda médica cuidado ahí está morable listo se acabó vamos cierra 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 la puerta vente 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 ok y cierra busca medicamentos en su ok pero ahora tenemos una nueva inquilina hasta ahí lo vamos a dejar hora a hora vamos a hacer los videos no tan largos aunque me gustan ¿no? ¿se escucha? ¿ahí? dale, dale, dale me interesa una torre cuando se pueda ¿dónde está? me interesa una torre hey ¿y esto? ok me interesa a los torre pero ¿por qué vienen tantos? están disparando pero no sé dónde están aquí vente vente yo puedo aquí tranquilo oh le ha roto la cabeza pero se cae sin municiones va sonando ¿eh? adiós ahhh ahhh a ver si me da algo tampoco uuuh ¿esto está aquí? ok vamos a lanzar algo we made it everybody good anybody injured o sea fue un ataque ¿qué hubo? es que no siento si no leí nada ¿eh? ¿por qué será esto? pero está gente peleando ¿eh? hay gente peleando a ver si es donde a ver vamos a iluminarle ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿arriba? ¿dónde estás amigo? está abajo arriba peleando a la puerta uff bueno voy a dejar estos medicamentos que conseguí bueno para la cura y tengo dos no son suficientes pero bueno tengo algo señores como dije lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado voy a iluminar a Katy que es la que ha llegado para así no solamente que me quede en el en la miniatura si creo que también la conozcáis no esta es Ash que creo que viene de Ashley cierra la puerta hombre de verdad a ver ¿dónde está Kelly? cierra ¿no puedo estar cerrando de tu ah no ah no está abierta ¿eh? ¿ves? vale ¿y Kelly? no este sabemos ¿dónde va? ok perdóname a buscar a Kelly mira que tiene chabela extraño para pensarlo vale voy a ir perdóname a buscar a Kelly que no sé dónde está ¿otra viva esta puerta abierta? ok ¿hay fantasma? ok hola amiga déjame a buscar a Kelly Kelly espero que esté bien a ver si se puede hacer algo de comida bien se puede hacer algo de comida vamos a ver aquí está Kelly te estaba buscando porque quería hacer la miniatura así bueno pues nada señores lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao gente se ha ido Kelly ¿dónde vas?